Hola a todos, soy Romare75 y os traigo otro episodio de Happy Wheels y... Rob Swings, solo Rob Swings, soy solo que hacer Rob Swings. Y he puesto en Neon Rob Swing porque, por alguna razón, como que siempre que pongo Rob Swing me aparecen cosas raras y no me aparece Rob Swing. Así que... uh, uh, no me gusta este, no me gusta, no me gusta, ¿veis? Estas son las cosas raras que me aparecen. Y yo quiero Rob Swing de los de las cuerdas de toda la vida. ¿Veis? Pero ¿por qué hay que empezar así, tío? ¿Por qué no podemos empezar con un Rob Swing? Mira, adicto, hombre. ¿Por qué no podemos empezar con Rob Swing normal? Uh, 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 navidad. ¡Ay! Vaya. Eso, eso, eso. Nada, que hay entre mi hermano. A ver. Uh, uh, mierda. Uh, uh, bueno. Joder, estos niveles, tío. Es que estos son los niveles que no me gustan, tío. Llego un Rob Swing, ¿ves? Un Rob Swing normal, tío. No hay Rob Swing normal, ¿por qué no existen Rob Swings normales? Es que no existen. Un puñadero Rob Swing. Un puñadero Rob Swing. Que es una copiada de otro. ¡Wow! ¡Hala! Venga, tío, me dejo la cabeza. ¿Pero qué dices? ¿Chaval? No, venga, tío. ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga, tío! Y me dejo la pierna, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué hice? ¡Joder! Venga, tío, me... ¡Madre mía, chaval! Vale, a ver. ¡Venga, tío! ¡Me parto el brazo! ¡Y me dejo ahí los cojones! ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás... ¡Madre mía, tío! ¡Venga, tío! ¡Pero otra vez! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué coño dices, tío? ¡Madre mía, tío! ¡Que me va a dar un jamacuco o algo, tío! ¡Dios! ¡Madre mía! No sé, es que se veía venir, pero muchísimo. No, tío. ¡No, tío! ¿Por qué te vas atando ahí, tío? ¿Por qué te vas atando ahí? ¡Quiero llorar! ¡Venga, tío! ¡Venga, venga, tío! ¡Pero...! ¡Si te dejas en pie, tío! ¡Si te dejas en pie! ¡Yo me desespero, tío! ¡Me desespero con los maditos Rob Swing! ¡No, tío! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Esta sí! ¡Ah! ¡No! ¡Y no me parto! Vale, esta es, esta es, esta es, esta es y lo sabéis. ¡Esta es y lo sabéis! ¡No quiero piernas! ¡Ya se hace el canal de la vida! ¡Tírate! ¡Ahí, perfecto! ¡Otra voltereta! ¡Y! ¡Y lo de cojo, tío! ¡Y no! A ver, ¿qué es? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Encógete! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Y ganó! ¡Venga, amor, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Joder! ¡Me ha costado, eh! A ver, Neo Pro Neon Rob Swing Este, este tiene muy buena venta. Este tiene muy buena venta. Vale, ¿veis? ¡Esto es un Rob Swing normal, tío! ¡Uuuh! ¡Vale, perfecto! Neo creo que es como de colores. Vale, vale, no, no, no. Ese no, ese no, ese no. ¡Uuuh! Aquí le cuesta un poquito, parece, al principio. ¿No? Como cogerse. O sea, como soltarse, perdón. Vale, nos cogemos. Vale, nos rompemos. ¡No nos rompemos! ¡Nos matamos! ¡Vale! ¡Uf! ¡Corre, corre! ¡Uuuh! ¡Sube! ¡Uuuh! No, tío. No, no, o sea, no voy a morir. ¿Qué quiere decir? No, no. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡No! ¡No, tío! ¡No, mi cabeza, tío! No, tío, pero ¿por qué tengo ahí la cabeza? ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme la cabeza de este vehículo! ¡Sáquenme la cabeza de este vehículo! Pero que no puedo hacer nada más que esto, tío, que parece que se está haciendo la lagartija. La lagartija. La lagartija. Venga, tío. ¡Uuuh! Vale, vale, vale. ¡Oh, Dios, no! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No. ¡Mal pensado! ¡No, no, 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 tío! ¡Pero qué cosa más rara! ¡Oh! ¡Neo Robson Heart! Vale, 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 vale. Bueno, vale, nada, tío. Tú rompete lo que quieras y... Vale, brazos. ¿Para qué quiero brazos? No lo tengo. ¡No! Ya no tengo cabeza, tío. Ya no tengo cabeza. ¡Uuuh! Estoy en plan... ¡Ah, también el mundo cruel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! Vale. ¡Vántate! ¡Ahora! ¡No! Vale, no, nada. ¡Uuuh! Vale. Venga, tío, pero ¿por qué me rompo un brazo? ¡Yo lo quiero! Dios. Vale, aquí corro peligro. Mucho peligro. ¡Oh, Dios! Vale. ¡Uuuh! ¡Me encojo! ¡No! Venga, tío. Es que lo sac... Vale, vale, vale. Ahí se acaba, ahí se acaba, ahí se acaba. Venga. Y no aparto ningún brazo. Esta es. Esta es. Y me quito una pierna. Cuando me quito una pierna es simbolo de buena suerte. Os lo digo ya. Desde este episodio os lo digo. Vale. Me cojo la pierna. Te quiero pierna. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¡No, tío! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Última vez. ¡Uah! ¡No! Me parto la pierna. ¡No me la parto! ¡No me la parto! ¡Es símbolo de buena suerte! ¡No, tío! ¿Qué dices? No me acordaba ya de ese, tío. ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! Vale, la pierna. Me la he part... ¡Hijo de tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sigue vomitándolo! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale. No me ha partido la pierna. Símbolo de buena suerte. Que no me la he partido. ¡Cabamos por... ¡Ustras, chobón! Lucirca que ha estado. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. ¡Y llegamos! ¡Mi pierna! ¡No! ¡No! ¡Mi pierna! ¡Sí! ¡Me cojo! ¡No! ¡Sí! ¡Hijano! ¡A tomar por saco! ¡Dios! ¡Buah! ¡Joder! ¡Cómo me ha costado, tío! ¡Va! No hay un rock swing, ¿ves? Uno en plan... Con mayúsculas es en plan de... ¡Dios! ¡Un rock swing! Tenemos aquí... ¡Es el mismo, tío! ¡Es el mismo, ¿no? ¡Es el mismo! ¿Quieren que nos lo volvamos a pasar? Y me rompo las piernas. Las dos piernas, si por lo de buena suerte... Algo épico va a pasar. Paso, tío. Paso, paso. Neon rock swing beta. Mmm. Mmm. Vale. Vale, tío. Me estoy quedando cansada de este nivel, ¿eh? Vale. Rock swing O. Neon rock swing V4. Versión 4. Venga, tío. ¿En serio? Vale, o sea, si sale una más me voy a cabrear, ¿eh? Neon rock swing. Vale. Un neon rock swing normalito. Vale, 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 vale. Vale. ¡Buah! ¡Puedo volar! Adly, back and fly. Adly, me puedo soltar. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Era normal. Era visible. Vale, arrojo, ¿qué significa? Que no. Vale. Me quito el sombrero. Perfecto. El yelmo le... Le impedía a ver. ¡Uy! ¡Eh! Me quito el sombrero. ¡Jeje! Y... ¡Oh! No, tío. O sea, a ver, desde aquí yo tengo que poder llegar. Es decir, no puede ser que no llegue porque yo sé que... Vale, venga. Vale, por fuera. Por fuera me la juego. Es que yo soy así, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si es que os lo he dicho, tío. Si es que... Si es que... ¡No! 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 ¡Vicitoria Moral! ¡Vicitoria Moral! ¡Vicitoria Moral! ¡Vicitoria Moral! ¡VICTORIA MORAL!